18 horas 32 minutos y ya estoy con nuestra compañera Ana Laura Pérez, conductora del programa Relatos, bueno, también fue columnista de La Letra Chica. Bueno, y ella es periodista, como ya saben, y también investigadora y es especialista en todo lo que tiene que ver con redes sociales. Y bueno, queríamos justamente hablar de esta temática, saber cuál es el vínculo de los montevideanos con las redes sociales. Primero, bienvenida Ana Laura, muchas gracias por estar hoy acá. Gracias por invitarme. Por favor, ¿cómo es el vínculo del montevideano con las redes sociales y de la ciudad también con las redes sociales? Sí, el vínculo es más largo de lo que uno pensaría, porque uno tiene como esa tendencia a creer que las redes son una cosa nuevísima, pero ya tienen en Uruguay, digamos que Facebook, que es la abuela de las redes sociales, la más antigua, fue lanzada en el mundo en 2007, pero en Uruguay oficialmente 2008. O sea, que en realidad es un vínculo que ya tiene unos cuantos años. ¿Y es la que más se usa acá? Todavía es la que más se usa, porque existe como ese mito de que nos estamos yendo, o sea, en algún punto nos estamos yendo de Facebook, pero es como la cédula, ¿no? Es como que todos tenemos. De repente no tenemos un uso tan intenso o no vamos tanto. Una diferencia que se nota desde el punto de vista generacional es en la intensidad del uso. A mayor edad, más cerca a los días, digamos. O sea, los mayores de 65 tienden a usar Facebook todos los días. Y de hecho, a pesar de lo que creemos, 4 de cada 5 mayores de 65 usan Facebook. O sea, que en realidad es una red que en Uruguay se usa mucho y la gente grande también la usa mucho. ¿Y tendrá que ver eso de que sea de las más usadas? Bueno, WhatsApp en realidad es la más usada, pero también eso, no sabes si es red social, plataforma, ¿no? Exacto. Hay como ahí una discusión. Pero, ¿tendrá que ver con lo de país envejecido y eso, lo de Facebook? ¿O en otras partes del mundo también sucede eso? Bueno, con Facebook sí sucede, con WhatsApp no. Por ejemplo, en Estados Unidos la gente todavía usa muchísimo mensajes de texto. En Uruguay, sobre todo en Sudamérica y en algunos países de... Y pasa que en Estados Unidos, por ejemplo, las poblaciones que no hablan inglés, los latinos, por ejemplo, usan WhatsApp porque en sus países de origen usan, entonces hablan con su familia. Pero en realidad hay países donde no se usa tanto WhatsApp. En Uruguay está súper extendido, se cree que 9 de cada 10 personas que en el Uruguay usan WhatsApp en algún momento de su día para comunicarse, para contactarse, etc. Y además tiene esa cosa de que es como muy intuitivo, se dice, ¿no? Como que uno entiende bastante rápido cómo usarlo y entonces la gente que de repente no tiene tanto uso de plataformas digitales, que le puede costar usar de repente otras redes sociales o otras plataformas, con WhatsApp se acomodó como rápidamente, lo entendió rápidamente. Entonces, de hecho, incluso el Plan Ibirapitá hizo cursos en la segunda etapa cuando le pidió a los jubilados que pidieran qué querían aprender, uno de los cursos fue WhatsApp porque ellos querían aprender a usar WhatsApp. ¿Cómo, cómo, qué factor tiene la educación en esto? ¿Qué peso tiene la educación en esto del uso de las redes también? Bueno, una cosa que varios estudios, la GESIC suele medir una vez por año más o menos y el perfil del internauta uruguayo, que es una encuesta que hace el radar, también suelen medir el uso en redes y digamos que ahí se ve como que si bien, una cosa que el perfil del internauta detectó es que en la última del 2020 casi no hay brecha en el acceso a Internet por nivel socioeconómico, ¿no? O sea, en realidad hay un 3% de diferencia y esa brecha se cerró en 7 años, 46%. O sea, había una distancia de 46% entre el quintil más bajo y el quintil más alto que se cerró y ahora la diferencia es un 3%. O sea que podríamos decir que casi todo el mundo usa Internet. Después hay que ver cómo y de qué manera. Hay varios estudios que muestran que hay un uso tal vez menos sofisticado, menos crítico, ¿sí? En muchos países yo he investigado temas que tienen que ver con desinformación y en muchos países la gente que tiene menor nivel educativo suele estar más expuesta, por ejemplo, a la desinformación, tiene un uso menos crítico y en general a nivel de la plataforma, ¿no? Suele haber una conexión, suelen usar redes en el teléfono y no en una computadora. Ah, mirá. Y otra cosa que quería saber, que estamos con el tema de las redes y la ciudad. ¿Las redes pudieron haber potenciado nuestro vínculo con la ciudad? Yo creo que sí. Hay una idea como de, como, hay como una cosa como lo que decía Humberto Eco, ¿no? Esto de los apocalípticos y los interados, nos encanta, ¿no? Y que en sociología se conoce como el pánico moral. Cada vez que hay una cosa nueva decimos, qué horrible, vamos a quedar todos tarados, ¿no? Es como esa idea. Entonces, hubo como una idea de que el celular nos robaba de otros espacios o que la conexión a internet nos quitaba. Pero en realidad, y de un tiempo hasta... No vas al parque. No vas al parque porque estás bobiando. Exactamente. Pero, por ejemplo, te pongo un ejemplo como que parece Pokémon, ¿no? Que es uno de los juegos más descargados y más usados de la historia, muy usado por niños, generó un vínculo directo con los espacios. Porque para cazar pokémones había que caminar y había que ir por los espacios y había que conocer lugares y había que ver donde había un gimnasio. Entonces, eso parece una cosa tonta, pero implicó que un montón de niños salieran a caminar por la ciudad. Se habría jugado con mi hijo al Pokémon Go. Ahí está. Y después, mucha gente usa las redes para pedir piques, para hacer actividades en la ciudad, desde los ocho recomendados, que esperemos que Manu Riboy vuelva a hacer, porque muy fan, de sus ocho recomendados, y hasta gente que dice, ¿qué hay para hacer en tal barrio? ¿Qué hay para hacer gratis en tal lado? Y después un fenómeno que es interesante y es el del hashtag, ¿no? A partir del hashtag se genera esa cosa como de estamos todos en un lugar determinado haciendo una actividad y de repente vos descubrís un lugar y te das ganas de ir, ¿no? Y se generan fenómenos que sacan las diferencias entre el online y el offline y esa idea de que si estás en el celular no estás en la ciudad. Al revés. Y ni hablemos de la fotografía. El otro día hablábamos sobre lo que tiene que ver con el arte urbano, ¿no? Y una cosa que los artistas urbanos te dicen es cómo las redes sociales, y en particular Instagram, afectó su arte, se metió en su arte, en cómo ellos piensan también que eso es un objeto que va a ser fotografiado, ¿no? Porque la gente lo primero que hace es sacarle fotos a eso. Qué impresionante. Y también el tema de... Hoy hablábamos temprano que nos decías, claro, hay lugares que ahora se piensan para ser, digamos, instagrameados, ¿no? Exactamente. Como que la idea... Antes vos pensabas un evento, desde un desfile de modas hasta una obra, digamos, una muestra artística, y en general si querías hacer un registro, eso tenías que contratar a alguien para que lo registrara. Había una cámara, una cámara de fotos, una cámara de video. Ahora cada participante es una cámara de fotos y de video. Entonces se piensan mucho los lugares como espacios que van a ser vistos también en redes sociales. Entonces es interesante, además, cómo determinados espacios específicos de un lugar se transforman en lugares donde la gente... Bueno, el cartel de Montevideo, por ejemplo, es bien un lugar que es instagrameable. Su gracia es que es el lugar donde te vas a sacar fotos. Entonces, ¿hay una unión entre el espacio que uno habita y la capacidad que tiene de construir eso como una foto que saca o como algo que ponen redes sociales? Y qué peso tienen las redes, ¿no? En nuestra sociedad, bueno, en la parte cultural recién estábamos hablando, en la política, ¿no? Porque a veces pareciera que Twitter, que es una red que parece que usara mucha gente, pero en realidad no usa tanta gente, que se toman decisiones a veces ahí, que tienen decisiones políticas, por ejemplo, cosas así. ¿Cómo es ese peso de la red social que logra eso? A veces lo hemos hablado... ¿Es real o no? Lo hemos hablado a veces en la letra, por ejemplo. Yo lo que creo es que hay una parte que sigue, que Twitter, por ejemplo, que es en general la red social en Uruguay y en otras partes del mundo, eminentemente política, es una red eminentemente montevideana, eminentemente urbana, eminentemente... O sea, tiene una... En general suele haber gente con un nivel socioeducativo más alto, suele haber más universitarios que el promedio general de la población, estamos todos los periodistas, están todos los políticos, están todos los economistas, hay como una especie de microclima donde se dan determinadas cosas. Entonces, a veces lo que ocurre es que si bien no están todos, es más fácil que vos logres generar impacto público en los medios de comunicación usando Twitter que si lo gritas en una plaza, capaz. Por eso, porque a veces los periodistas de repente tal vez miremos demasiado eso y estemos un poco demasiado ahí. Para terminar, re cortito, porque me están diciendo que tenemos que cerrar, pero no quería dejar de preguntarte sobre el momento en que cayó WhatsApp, Facebook, Instagram. Vos se me hablabas de un tipo de adicción que no es la que creemos. Bueno, porque a mí me parece como muy interesante eso, como que a partir de la caída de todas esas plataformas, nos vino como esa cosa de que estamos tan adictos que no podemos aguantar unas horas. En realidad, está bueno preguntarse si estamos adictos y eventualmente a qué estamos adictos y qué fue lo que nos produjo angustia en ese momento. Y yo te comentaba que hay un estudio que se hizo hace dos o tres años en una universidad norteamericana, que lo que hizo ese grupo de investigadores, que es un estudio que siempre cita a Matías Dodel, que es sociólogo, investiga temas que tienen que ver con Internet, hicieron las mismas preguntas que vos hacés para diagnosticar la adicción en alguien. Por ejemplo, vos pensabas que ibas a pasar dos horas en Facebook y terminaste pasando más. Hicieron esas mismas preguntas, pero en relación con los vínculos, con los amigos y los afectos. Y dio que somos todos adictos a nuestros amigos, porque en general pensamos que íbamos a ir a visitar a una amiga una hora y nos quedamos cuatro. Entonces ahí es que te das cuenta y podés empezar a pensar si lo que nos pasó el otro día no tiene más que ver con que nos sentíamos solos, con que muchas veces estas plataformas y estas redes son las maneras de conectar con nuestros amigos y no adicciones. Es interesante pensar como si yo te mandara a leer y te dijera mucho mejor que leas sin importar qué libro lees. Esto es lo mismo. Es capaz hay que pensar qué hacemos en redes. Y algunas cosas que hacemos en redes están buenísimas y otras cosas que hacemos en redes no tanto capaz. Ana Laura, muchísimas gracias. Un placer. Un placer tenerte acá también. Gracias.